A la chica protagonista de esta historia ya la conoce, es aquella a la que hemos llamado Lorena. Lorena solía pasar muchas horas sentada frente a un libro o una máquina de escribir o unos folios porque le gustaba leer y le gustaba escribir. Se metía en su habitación y pasaba allí el tiempo tratando de hacer algo productivo por simple placer. En ocasiones notaba como si alguien le observase desde atrás. La sensación era tan fuerte que no podía evitar volverse y allí solía estar su padre, en el umbral de la puerta, observándola en silencio con una sonrisa en el rostro, posiblemente orgulloso de ver a su hija tan entregada a algo. —¿Cuánto hace que estás ahí? —le preguntaba. —Un ratito —contesta él. Y así sucedió en muchas ocasiones. Lorena se acostumbró a saber que cuando notaba esa mirada en la nuca, insistente, invisible, detrás estaría su padre mirándola con cariño. Era bonito vivir una sensación así. Un día escuchó su nombre. —¿Qué? —preguntó al tiempo que giraba el rostro. Se asombró de ver que no había nadie y entonces se preguntó si había escuchado una voz de hombre o de mujer y no supo contestarse. No le dio importancia y siguió con sus quehaceres. Volvió a ocurrirle y esta vez notó que la voz estaba pegada a su oído. Quien hubiera dicho Lorena lo tenía que haber dicho en un susurro firme justo en su oreja. Pero no había nadie. Estaba completamente solo en la habitación. Tampoco esta vez hubiera sabido concretar si se trataba de una voz femenina o masculina, pero lo que sí tenía claro era que lo había oído lo suficientemente fuerte como para arrancarla de sus pensamientos. Su padre murió. Alguien le dijo que aquella casa estaba llena de espíritus que desde hacía mucho tiempo esperaba la llegada de su padre y más tarde tendría oportunidad para comprobar si aquello era cierto o no. Pero esta es otra historia. No quiero desviarme. Lorena estaba una tarde en su habitación cuando anotó a su padre en el umbral de la puerta. Se giró porque sabía que estaba allí, como siempre, y la sonrisa desapareció de su rostro cuando recordó que su padre ya no estaba. Sintió un escalofrío porque sabía que aquella sensación había sido tan vívida y tan fuerte como cuando el hombre estaba vivo y no supo qué pensar. De nuevo y durante un tiempo siguió escuchando a alguien llamarle al oído y también la mirada clavada en la nuca. Pero de nuevo y durante todo ese tiempo que duró, allí ya no había nadie. Gracias por ver el video.